Aquí estamos, los catetos que agitan las banderas cuando un gol le meten al Cádiz, el Madrid o el Barcelona. Chirigota de Chiclana, que vienen a denunciar pues que hay gente en Cádiz que antes que ser del Cádiz se alegra cuando el Barcelona o el Real Madrid le meten un gol al Cádiz. Vamos a escuchar los cuplés. Alabanza, el día o en el pescueso un cordón con varios pibos, dice que le da suerte a la bimbomba. ¿Quillo qué quiere, Quillo? Espera, espera, espera. Uy, no me lo creo, porque a mí no me toca jamás un bingo ni la quiniela de los bolingos, ni lotería, ni primitiva, ni clandestina, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he visto en mi vida una suerte matosina, y eso que yo me paso junto a mi casa toda la noche, jugueteando con los dos ripos de mi vecina. Uy, 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 disgusting, uy, 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 cómo se ha volvido y estoy yo ahí, lo meto. Hola, fondo norte, hola, fondo sur, dale. ¡Feliz! 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 Que pedazo mosteo a la BIN! Han cogido todos con la casa de la Freile Y yo le toco las fotos a la van Y en verdad es que la gente se moldea porque quiere Si ella viene piscina a la BIN BOMBAN Yo tengo cuatro charcos ¡Feliz! Uy, de la gotera, si ella tiene su aire acondicionado, yo tengo cristales todo estorzado, y yo no me lobo, ni más calor, ni ni como, etc, etc, etc. Porque para ella sola tenga catorce retenes, y eso es más o menos lo mismo que la curra mi patio, que tiene un barrio y hacemos caca cuarenta y siete. Uy, du, 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 du. Uy, du, 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 du. ¿Cómo se ha volvido? Si estoy yo ahí, lo veto. ¡Hola, fondo norte! ¡Hola, fondo sur! ¡Aleco! ¡Vamos!